Hola, mi nombre es Mónica Godinez, maquillista profesional y estoy acá otra vez para hablarles de las tendencias de otoño-invierno. En esta ocasión quiero hablarles de una que es un poco atemporal, habla de los colores que son pasteles. Es un color muy vivo, no es un pastel grisáceo o apagado o translúcido. Yo veo más un pastel que es súper puro, un pastel que es muy vivo. Vamos a ver colores cian, vamos a ver colores más corales, pasteles pero casi fosforescentes, amarillos puros, azules que son eléctricos pero a la vez son pasteles, colores menta, vamos a ver muchos colores en rosa también que son pasteles pero como les digo súper intensos, básicos, primarios hasta cierto punto. La manera en la que están aplicados estos colores en esta ocasión es mucho de esfumarse las líneas, son pegados sobre la línea de las pestañas y muchas veces sobre la línea del agua corre el mismo color o se pueden contrastar los colores. En ocasiones vemos el mismo color alrededor de todo el párpado y en el párpado inferior y en otras ocasiones vamos a ver dos, tres colores en un mismo look. Van a ver en el vídeo que les voy a hacer una propuesta con tres colores distintos, espero que les guste. Para este look que va a estar enfocado en ojos voy a utilizar tres colores súper fuertes para otoño invierno, parecieran de primavera pero básicamente son tonos que van a ver todo el invierno. Entonces voy a utilizar primero el color coral y lo voy a utilizar con una brocha redonda. Elegí hacerlo con crema porque es mucho más fácil difuminarlo. Por ejemplo, este lo puedo difuminar pero también puedo hacer un trazo preciso y sellarlo con sombra, con algún producto líquido generalmente seca y ya no lo puedo mover. Entonces el efecto que va a ver muchísimo con estos colores es esfumado, bien marcado sobre la línea de las pestañas pero difuminado. Estos looks son súper rápidos cuando lo haces con el producto adecuado. Yo generalmente utilizo productos que sean de mucha pigmentación para poner muy poco producto y que me quede la forma bien marcada. Muchas veces cuando el producto es muy translúcido, lo que sucede es que no pigmenta lo suficiente por más que hagas una capa sobre otra. En la parte superior voy a utilizar el azul. Este azul como cyan es uno de mis colores favoritos. Fíjense que los colores son súper intensos pero son básicamente pastel. En realidad este tipo de maquillaje que estoy haciendo sigue siendo muy descuidado porque no está perfectamente hecho. Aunque si ella abre el párpado van a ver que se ve súper bien. Parece que está la forma súper bien lograda pero en realidad no tiene forma. Es solamente difuminar hacia arriba y hacia el extremo. No es asimétrico pero no es perfecto. Estos productos como son de alta pigmentación hay que utilizar poca cantidad de productos para poder difuminar. Muchas veces cuando tomamos mucho producto lo que sucede es que ya no se puede mover el producto porque estamos aplicando demasiado. También se puede lograr con productos en polvo pero siento yo que puedo jugar mucho más con las cremas que con los polvos. Se utilizaron lápiz azul sobre la línea de agua solo para dibujar un poquito y que tenga algo que ver con el color que tengo en la parte superior. En realidad la línea casi no se va a percibir. Sí se ve pero no es lo primero que ustedes van a ver. Y para darle un toque divertido vamos a utilizar el amarillo. Todo lo que estoy haciendo es con brochas redondas. Porque esto me va a ayudar a no dejar líneas en los trazos que estoy haciendo. Entonces se van a integrar muy bien los colores. No se mezcla uno con otro porque si no se forman colores diferentes en medios. Pero se van fundiendo, no son trazos lineales. Esto al ser en crema va a empezar a desgastarse en la parte de arriba lo cual también es algo que está muy en tendencia que si había un maquillaje como les decía antes descuidado. Si quieren que su maquillaje sea completamente uniforme y no se enmarquen las líneas de la cuenca del ojo, entonces podríamos aplicar menos producto en crema y sellar con una sombra que sea exactamente del mismo color que ustedes quieren o que están aplicando de base. Voy a mojar de intensidad los labios y voy a utilizar un corrector que es más oscuro que el tono de su piel porque los labios están muy intensos. Son muy rojos y muchas personas los tienen muy rojos. Entonces si ponen el mismo color de base les va a quedar como un rosita. Si ponen un color que sea un poco más oscuro esto va a ayudar a neutralizar más los labios. ¿Para qué quiero que me queden un poco más claros? Bueno, otra de las cosas que está mucho en tendencia y que va muy de la mano con este tipo de juego de colores en los ojos, es hacer unos labios que son más tintados, es decir, que no son perfectos, que no se ve el color precisamente alrededor de los labios, sino que simplemente se ven tintados hacia el centro o de las comituras, que da un efecto difuminado como si lo hubieran hecho con un aerógrafo. Entonces pueden hacerlo como cargado a un lado, cargado al centro, ambas comituras, pueden jugar con eso. Para eso voy a utilizar otra vez una brocha redonda y voy a utilizar el mismo coral que utilicé en la parte de abajo de los ojos. Voy a empezar al centro. Al ser un color pastel, esto no va a quedar propiamente como una tinta, como si lo hicieran con un color vino o burgundy. Va a quedar difuminado, incluso los bordes pueden salir un poco. La idea de estos labios, como les decía, es que no sean precisos. Y una brocha redonda es la herramienta perfecta para lograr algo que no es preciso, pero que es difuminado. Es un look que van a ver muchísimo para otoño e invierno. Voy a difuminar las líneas que se marcaron. Esto siempre lo vamos a dejar hasta el final, ya que salgan a pasarelas, si es un shooting, ya que estén listos para que hagan la foto. Y lo que voy a hacer es, con una brocha plana, voy a aplicar gloss encima del azul. Entonces, esto me va a ayudar a que se vea mucho más cremoso, más luminoso. Y hablando de las texturas en ojos, el gloss es una de las tendencias más fuertes. Ya sea completamente translúcido el párpado, es decir, que no tenga nada de color, o que sea con un poco de color y agreguemos gloss. Esto va a formar todavía más las líneas que borré, porque tiene más producto en el párpado y es muy cremoso. Y el párpado es uno de los lugares donde más movimientos existen. Y una vez que piensan que ya está completamente listo, entonces ella puede abrir el reloj. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ella párpadee, según la luz le dé, se van a ver diferentes efectos húmedos en la piel. Y este sería el look final, con colores pastel para Toño Muir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!